Buen día compañeros, ¿qué tal? Súper bien. Bueno, no tanto como la gente que está esperando hace horas en esta fila que por lo menos tiene, creo que me quedo corta si digo 3 a 4 kilómetros. Estuve filmando ahí algunas imágenes que ustedes pueden ver de la cola interminable que empezó cerca de las 4 de la mañana. Me decían cuando me acerqué al puesto de migraciones allá en Paraguay y van pasando de a 10 más o menos los vehículos, como decía Ángeles Arriola hace un rato de migraciones. Es impresionante la fila. Acá por ejemplo una señorita se me acerca y me pregunta ¿qué es lo que está pasando? Ella quiere volver a su país. ¿Desde qué hora está? Nosotros estamos desde las 4 de la mañana, volvimos al aeropuerto, llegamos de viaje y bueno nos encontramos con que queríamos regresar a Argentina y hay una cola de kilómetros y kilómetros que no se mueve, o sea está parado y a la vez hay autos que pasan de largo. Entonces no sabemos qué hacer. La mayoría de las patentes son todo, el 95% son paraguayos, o sea que no sabemos qué pasa, por qué hay tantos paraguayos pasando y por qué no podemos nosotros, somos argentinos digamos, y que quisiéramos agilizar el trámite para poder regresar a nuestro país y no hacer tantas horas de cola. Así que bueno, me acerqué a preguntarles a ver si estaba pasando algo en particular o esta situación es siempre así. Mucho turismo de compra, a veces sí, pero ahora estamos ya en feriado en Paraguay, entonces esto tiene que ver también con la salida y la posibilidad de que muchos paraguayos puedan pasar al otro lado, muchos de compra, pero vamos a ir consultando también a la gente, gracias, y fuerza con esa cola que mientras tanto, bueno, uno puede, no sé, traer al yenga, jugar al ludo, a la dama, un montón de cosas también acá. Bueno, esto que vemos acá, este momento o este espacio sin vehículos, Pablo, vamos hacia allá, vamos a ir mirando, es porque están entrando de a 10, vamos a consultarles realmente a los oficiales también militares que están en esta mañana. ¿Cómo le va, don Santa Cruz? Cuéntenos por favor cómo está el movimiento acá y desde qué hora están aquí. Ya ven, todo ya está muy lento el paso allá, allá hacia el lado de Argentina y estamos pasando de a poco, estamos ayudando a la gente para que pueda aquilizar su retorno a su país. ¿Escuchaste mucha queja allá, don Santa Cruz? Sí, sí, así mismo. ¿De qué hora está la gente? Desde medianoche. Desde medianoche, o sea, sí, me quedo muy corta diciendo de las 4 de la mañana que me decía la gente allá de Gendarmería realmente, ¿verdad? Pero el tema donde se tranca está en el lado argentino, ellos los que solicitan que se vaya de, ¿a cuántos van soltando los vehículos? Y de 10, depende, depende, 10, 5, depende, 7 puede ser, así, depende. ¿Se ha encontrado con situaciones especiales, por ejemplo, gente, no sé, enferma? Porque recién, por ejemplo, paraba un grupo que, no sé, hinchas de guaraní, ellos estaban con otro ánimo, hay de todo. Y mucha gente, hay varias gente, está, diferentes, como digamos, diferentes situaciones, así. Y se presentan y nosotros le damos nuestras manos también a esas clases de personas. La señorita argentina recién se estaba quejando de que hay algunos vehículos que pasan y ella quería saber por qué algunos pasan y no están presentemente en la fila. ¿Hay alguna cuestión ahí que explicar? No, 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 ahí son todos los funcionarios que está pasando, acá en el, de la aduana y del pueblo. Ah, bueno, entonces se le da prioridad a los funcionarios. Gracias, Santa Cruz, muy amable. Vamos a ir hablando entonces también con la gente en esta mañana. ¿Cuánto tiempo esperó, señor? ¿Va para el otro lado? Sí, estamos hace dos horas esperando. Hace dos horas. ¿Y vas de turismo de viaje, turismo de compra? ¿Cómo viene la mano? Y turismo de compra. Turismo de compra. Sí. Entonces vuelves en el día. En el día otra vez, así mismo. Dos horas esperando, mira vos. Vamos a ir consultando también. Sí, yo sé, yo me pierdo de Pablo, perdón. A ver, algunos quieren, otros no. Acá por ejemplo ni siquiera me abrieron el, 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 el parabrisa. Eh, la ventana. No, no saluda, no más. Bueno, vamos. Acá hay un, un ómnibus de Puerto Falcón. Otros que me parece simulan del otro lado, dice acá, por ejemplo, uno. Bueno, la cola es inmensa. Ustedes ya ven entonces en imágenes de apoyo que hicimos hace un rato, ¿cuánto tiempo? Mira la cara de cansado. Dos horas y media. Dos horas y media. ¿Querés pasar a tu país? ¿Cómo viene la mano? Quiero pasar a la Argentina, exactamente. Vine a buscarle al niño que viene de Estados Unidos y gracias a eso estoy hace dos horas y media acá. Dos horas y media, entonces. ¿Pero volvés en el día otra vez o vas ya para allá? No, 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 yo soy de Formosa y ya me quedó allá. Ah, ya te quedás allá entonces. Vine ayer, lo busqué a él y ahora el regalo este. Y ahora el regalito, dice. Bueno, esperando dos horas y media, vamos ya para allá. Vamos a ir mirando también. Esta cola es inmensa.